Amigo Amigo, déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amigo, muero sin tener el roce de tu boca Soy el de roce de tu fiel amor Amigo, yo lo que siento es celo hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y el silencio yo te quiero Y tu amor tiene otra dueña Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mi amor Amigo, yo lo que siento es celo hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Y creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme de ser Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y el silencio yo te quiero Y tu amor que la otra dueña Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis amores Eso Que locura fue enamorarme de ti Si, sabes que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amigo quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mi Que locura fue enamorarme de ti Que fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti Hay hombre prohibido que has inspirado en mi El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rezando de placer Pero solo es sueño Ay amigo Si supieras como me tienes Si atendiera mil reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus extrañas Te enviciaré de mi Con mis besos de placer Te enseñaré lo que es amor ¡Decídate! ¡Bien! 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 ¡Gracias!